Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal, el día de hoy estoy con el Xiaomi 12 y lo he estado utilizando como mi teléfono personal, así que les voy a traer una reseña, una review que estoy seguro que les va a interesar muchísimo, no les hago esperar más, ahí iniciamos rápidamente con este video Así es amigos, aquí tengo el Xiaomi 12 y hoy vamos a hablar acerca de este dispositivo y vamos a empezar rápidamente a hablar por su diseño como ustedes pueden ver es un diseño bastante bonito, bastante, bastante bonito de este dispositivo por la parte de atrás tenemos un teléfono que no se queda manchado las huellas en el espaldar sino que tiene un acabado mate, un poquitito áspero que le hace sentir bastante bien al tacto además que este teléfono es muy, muy pequeño, ya que mide solamente 15.2 cm de alto y de ancho 6.9 cm el espesor de este dispositivo es de tan solo 8 milímetros y como es pequeño y delgado déjenme decirles que también su peso es bastante ligero ya que solo estamos hablando de 180 gramos, ni vas a sentir que tienes este teléfono en la mano pero si seguimos hablando del diseño nos vamos a dar cuenta que en la parte de atrás, en la parte superior vamos a poder ver las cámaras que tiene este teléfono y como cámara principal ahí vamos a ver gigantesco el sensor principal de 50 megapíxeles es un sensor de Sony, el Sony IMX766 un sensor con una apertura focal de 1.8 que nos va a dar fotones, unas fotos espectaculares que ya lo vamos a ver más adelante enseguida también vamos a poder ver la cámara de gran angular de 13 megapíxeles que también nos da muy buenos resultados y más abajo vamos a encontrar la cámara macro con la cual vamos a poder grabar y tomar fotografías que nos van a salir buenísimas no nos quedemos hablando solamente de las cámaras, al lado derecho de las cámaras también vamos a poder allí ver el flash LED y más abajito vamos a encontrarnos con la marca de Xiaomi y en un cuadradito va a estar escrito la frase de 5G y eso sería todo por la parte de atrás y ahora vamos a hablar por la parte izquierda del teléfono donde no vamos a encontrar absolutamente ningún botón, solamente allí dos líneas donde van a estar ubicadas las antenas de este dispositivo por el lado derecho lo que vamos a encontrar es el clásico botón de volumen arriba, volumen abajo, bloqueo, desbloqueo y prendido y apagado todo en uno pero el lector de huella no va a estar allí sino que el lector de huella lo vamos a encontrar en la pantalla vamos a seguir hablando de los bordes de este dispositivo y por la parte superior vamos a encontrar un sensor infrarrojo con el cual nos va a permitir prender nuestros dispositivos, la TV, el reproductor de DVD, el equipo de sonido, aire acondicionado o proyector de pantalla, etc. luego vamos a encontrar prácticamente al centro un orificio donde va a estar ubicado uno de los micrófonos y allí vamos a encontrar una descripción bastante interesante que dice el sonido es por Harman Kardon y al lado de eso vamos a encontrar este altavoz en la parte superior que se escucha buenísimo y viene con un diseño bastante agradable a la vista y por qué no decirlo también al tacto y eso no es todo chicos sino que en la parte inferior también vamos a encontrar el mismo diseño para el altavoz de la parte inferior y juntos nos van a dar una calidad de sonido estupenda allí les voy a dejar un clip para que ustedes puedan notar qué tal se escucha se escucha buenísimo en vivo es mejor y siguiendo al lado derecho de este altavoz lo que vamos a encontrar es el puerto USB tipo C con el cual vamos a poder transferir archivos, imágenes, audio, etc. y también vamos a poderlo cargar por cierto viene con un cargador de 67 watts que va a cargar nuestro dispositivo rapidísimo y también chicos es algo muy interesante que sepamos este dispositivo cuenta con una carga también inalámbrica de 50 watts también súper rápido y además este teléfono tiene una carga inversa para poder cargar nuestros auriculares, relojes u otros gadgets que nosotros tengamos y por qué no también otro dispositivo celular con la carga inversa inalámbrica de 10 watts la batería de este teléfono es de 4500 miliamperios que podría sonar hoy en día un poquito baja pero déjenme decirles que yo en mi experiencia no he tenido ninguna dificultad con esta batería he podido llegar al fin del día sin ningún problema utilizando la cámara, redes sociales abriendo uno que otro juego pero sin jugar todo el rato yo creo que si alguno de ustedes es muy amante del gaming del juego va a tener que cargar al menos una vez más en el día pero no se preocupen porque la carga de este teléfono sí que es rapidísima nos quedamos hablando del diseño pues en la parte delantera vamos a encontrar una súper pantalla de verdad, una súper pantalla esta pantalla es buenísima además cuenta con una calificación de A+, en Display Mate porque realmente lo vale es una pantalla AMOLED de 6.28 pulgadas una relación aspecto de 20 novenos una resolución de 1080 x 2400 Full HD más 418 píxeles por pulgada además cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz y una respuesta táctil de 480 Hz y cuenta con un brillo máximo de 1100 nits así que debajo del sol lo vas a ver sin ningún problema tiene bordes curvos, Dolby Vision, HDR10+, y además viene con una protección Corning Gorilla Glass 7 Victus y dato curioso, esta pantalla es hecha por Samsung así que vamos a tener una muy buena calidad en el Xiaomi 12 y ahora vamos a hablar del corazón de este dispositivo y vamos a ver qué es lo que hace funcionar al Xiaomi 12 pues cuenta con un procesador Snapdragon 8 Generación 1 que va a levantar absolutamente cualquier aplicación sin ningún problema y si se trata de juegos pues todos en la máxima calidad ya que contamos con el procesador más top del mercado ninguna aplicación se puede resistir al Snapdragon 8 Generación 1 y este es un procesador de 4 nanómetros que corre a 3 GHz y si hablamos de los gráficos pues este dispositivo cuenta con la Adreno 730 para que vuelen todos los juegos además viene con 8 GB de RAM LPDDR5 y tiene una ampliación de memoria RAM virtual de 2 GB o de 3 GB dependiendo de si escoges el almacenamiento de 128 o 256 depende de eso te va a venir con 2 o con 3 GB extras y como ya dije el almacenamiento es de 128 o 256 además que puede ser ampliable tú tienes la opción de escoger 2 SIM cards 2 chips o una tarjeta SIM y una memoria micro SD para ampliar el almacenamiento por cierto la tecnología del almacenamiento es UFS 3.1 para que corra la lectura de datos y qué más puedo decir de este teléfono tiene todas las características que un tope de gama debería tener en un tamaño súper compacto y bastante ligero en la mano y levanta todas las aplicaciones como ustedes bien saben aquí en el canal probamos algunos juegos y todos los juegos básicos como Dazz Zero los corre sin ningún problema el Crash también va súper fluido no tenemos necesidad de mejorar nada el Gunbow va súper bien el Free Fire lo levanta en las mejores calidades sin ningún problema y finalmente probamos el Genshin Impact que también va en los mejores gráficos sin ningún problema puede correrlo ahí ustedes pueden estar viendo la fluidez de este dispositivo y no tiene absolutamente ningún problema para poder correr este juego va estupendamente bien así que no vas a tener ningún problema para los juegos o algún tipo de aplicación de edición de video de edición de imagen en este dispositivo va bien y ahora hablemos de las cámaras en sí ya habíamos hablado un poco acerca de los sensores por cierto olvidé decirles que la cámara delantera la cámara de selfie la cámara de aquí es de 32 megapíxeles y cuenta con un sensor de Samsung el JDI ahora sí les mencioné todos los datos de todas las cámaras pero vamos a ver los resultados la cámara principal de este dispositivo nos da unos resultados a la luz del día buenísimos chicos ahí ustedes pueden estar viendo los resultados e incluso cuando la tarde cae cuando llega la noche también los resultados son sorprendentes no hay queja por este sensor este sensor de Sony va muy bien en cualquier condición lumínica luego pasamos al gran angular de 13 megapíxeles que al inicio yo dije si solamente están subiendo de 8 a 13 no van a dar resultados muy buenos sin embargo el Xiaomi 12 me ha cerrado la boca pero este sensor de 13 megapíxeles de verdad que me ha sorprendido muchísimo para hacer fotografías en la luz del día como en la noche también va bastante bien han trabajado muy bien en este teléfono luego tenemos la cámara macro de 5 megapíxeles que en varios de mis vídeos he dicho que cuando es una cámara de 5 megapíxeles a mí sí me gusta porque podemos adquirir detalles de una imagen macro que nos va a dar buenos resultados y este dispositivo no es la excepción sino que todo lo contrario parece que esos 5 megapíxeles lo han trabajado bastante bien con este sensor y nos da resultados muy buenos ahí ustedes pueden estar viendo e incluso en vídeo podemos grabar unas escenas, unas tomas que de verdad nos va a gustar muchísimo y este teléfono tiene de todo en cámaras además cuenta con características de vídeo bastante buenas como es la grabación 4K, 8K incluso tiene el autofocus que es una opción muy buena desarrollada por Xiaomi la cual te puede hacer seguimiento de este ojo o de este y además te puede hacer seguimientos corporal ya sea de una persona, animal u objeto para que siempre se mantenga enfocado durante todo el vídeo por cierto estas características tienes que activarlo manualmente así que te invito a ver el vídeo donde te enseño esos tips and tricks para que puedas configurar correctamente tu Xiaomi 12 te voy a dejar por aquí por la tarjetita o también puedes seguirme en TikTok o en Instagram donde también he subido unos cortos con estos tips pero para que tú puedas ver un poco el resultado de este vídeo te voy a dejar ahí un clip grabado con la cámara principal y también con la cámara de selfie esta es una prueba con la cámara frontal con la cámara selfie en el Xiaomi 12 ahí ustedes pueden ver qué tal va la colorización la estabilización el contraluz como ustedes pueden ver mantienen todo tiempo enfocado mi rostro y esta es una prueba con la cámara principal en el Xiaomi 12 como ustedes pueden ver ahí la colorización el contraluz y también en la estabilización también pueden ver y escuchar qué tal va el vídeo de este teléfono y qué te parecieron los resultados personalmente me gusta muchísimo este dispositivo sí que se lleva un 10 de 10 o prácticamente un 10 de 10 ya que por ahí sí podríamos encontrarle un punto débil y es que este dispositivo al ser tan compacto puede que caliente un poquito más de lo normal sobre todo cuando estás jugando pero lo que sí no me ha pasado chicos no me ha pasado es que a pesar que este teléfono llegó a calentarse un poco nunca se me nublaron las cámaras a pesar que estuve grabando un buen tiempo y también cuando estuve jugando un buen tiempo el teléfono calentó un poco pero nunca me ha sucedido que la cámara se me puso nublosa borrosa o empezó allí a sudar a calentarse nunca me ha pasado así que si ese error estuvo en los teléfonos de prueba pues en estos dispositivos finales no existe ese error y eso ha sido todo conmigo si les gustó este vídeo no olviden de darle manito arriba suscríbanse en el botoncito de aquí abajo aquí al costado no olviden de seguirme en TikTok en Instagram en Telegram que estamos subiendo todas las noticias y nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fer Zavala bye bye